como están los ejemplares suyos ellos hay dos que están medio bronquitos a veces como que le tienen miedo a los pollas que ellos dos ese que viene ahí por eso les regué más ahí para que ellos puedan comer también el otro donde viene ahí esos dos comen de último esos dos esos dos vienen a comer de último están como medio bronquitos tienen miedo a los otros más grandes a la gallina a la prieta ahí están todos los pollitos vea dos allá cuatro, seis, ocho diez y once y con la gallina doce ya usted sabe vea y ese cenicito vea de aquí a nata de amarra ese cenicito y este vea este el pavito ese y canelito y ese alita blanca que tiene el ala blanca ahí esos son los los primeros cuatro que están de amarra chau que ¡Gracias!